Una agenda de dos días será la que cumplirá a partir de este jueves en Barranca Bermeja la ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, Mabel Torres, según lo ha confirmado el gobierno distrital a través de la ingeniera Patricia Elena Fierro Vítola, secretaria de las TIC, Ciencia y Tecnología. Ella va a trasladar su despacho a Barranca Bermeja el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre. Tendrá una agenda muy nutrida, varios eventos de altísimo impacto y se los voy a mencionar los más importantes. El primero, un encuentro con mujeres para el lanzamiento del fondo Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad. Busca el cierre de la brecha, que mujeres de comunidades NAR, indígenas, víctimas de conflicto y también con alguna condición de discapacidad puedan desarrollar su liderazgo. Serán dos días de agenda ministerial en Barranca Bermeja, siendo la inauguración del punto BIT en la Comuna 7 y la entrega del premio de ese ministerio a la Mesa de Turismo del Corregimiento del Llanito Actos Centrales. Vamos a tener un evento central muy importante y es el lanzamiento de nuestro BIT Tech Tecnológico en Comuna 7, Barranca Bermeja Innovación y Tecnología. Este programa transversal en este sitio, en la Comuna 7, va a quedar este centro tecnológico con tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial que pueden los jóvenes, los adultos, acceder allí y ser acompañados para implementar su emprendimiento y también movilizar nuestra economía. Se espera con esta visita de la ministra Torres al distrito de Barranca Bermeja darle un impulso al plan de desarrollo en lo que tiene que ver con ciencia, innovación y tecnología.